Hola Aries, hoy es lunes 11 de marzo de 2019 y este es un lunes para cosechar lo que has sembrado, sea del tipo que sea. Pues sobre todo continúa por el camino que siempre has estado transitando. Una situación sentimental imprevista te colocará frente a cierta persona que hace tiempo que te está dando vueltas en el corazón y en la cabeza, pero que no acababas de situar en el lugar que le corresponde dentro de tu vida afectiva. Estás sembrando para recoger después y aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias muy prometedoras. Un suceso fortuito e inesperado abrirá puertas y oportunidades en tu vida económica y debes aprovecharlo porque esta ocasión no se repite con frecuencia. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay muy buenas noticias para ti si estás padeciendo de algún padecimiento debido a algún tipo de imprudencia, acto temerario, quizás algún accidente doméstico o haberte expuesto de forma descuidada a la intemperie en los cambios de temperatura. Así que cuida más tu salud, Aries. En cuanto al trabajo, tal vez la semana no empiece como anhelabas ya que los astros de hoy tienen una doble polaridad y es posible que en tu trabajo haya muchas complicaciones y problemas, pero con tu jovialidad, tu actitud ante la vida y optimismo podrás transformar rápidamente el clima laboral en algo más positivo y al llegar la noche te sentirás satisfecho o satisfecha contigo mismo. En cuanto a la economía, evita actuar de forma impulsiva cuando estés frente a una alternativa económica. El resultado obtenido dependerá enormemente de tu calma al decidirte. Felizmente con la posición lunar de hoy, tu intuición está muy esclarecida y lo ves todo de una forma más concreta y positiva. En cuanto al amor, la vibración de hoy favorece todos los aspectos amorosos relacionados con los astros y sobre todo con el regreso de quien se pudo haber alejado por motivos ajenos a su voluntad, pero tienes que tener cuidado porque existe un peligro y es enamorarte de alguien que esté comprometido en estos momentos, si estás soltero o soltera, así que antes de entregar tu corazón, fíjate en lo que esa persona hace y no en lo que te dice. Si estás soltero o soltera, aparte de esto, bajo el efluvio astral de la luna de hoy, descubrirás la mejor forma de vivir junto a esa persona que tanto te interesa. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía cósmica que te envuelve y sobre todo te hace sentir muy capaz, muy válido o válida de hacer un montón de cosas. En negativo, lo que tienes que tener cuidado es dejarte manipular por personas excesivamente oportunistas, pero que quizás no las ves venir. Y cuidado con perder tiempo en discusiones con personas poco inteligentes, que además te pueden alborotar un poquito. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día bastante neutral. Se te va a dar muy bien estudiar y esta neutralidad te va a venir muy bien porque estudies lo que estudies, da igual lo que sea, no vas a tener la sensación de que haya sido duro, no vas a tener la sensación de que haya sido difícil, sino todo lo contrario. Vas a tener la sensación de que ha sido fluido para ti. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes estabilidad, firmeza y muy buena dinámica. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día muy divertido. Tienes un día en el que podéis planificar cosas del futuro, pero además con un toque de humor, con sentido del humor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, hoy tienes un día muy familiar. Si tu pareja es Cáncer o la persona que te gusta es Cáncer, es como que vais a tener una conexión muy cercana, muy íntima. Pero no íntima en el aspecto de amor y pareja, sino íntima en el aspecto de profundidad. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Aries. ¡Hasta mañana!